111. Soneto. Soy como aquel que vive en el desierto, del mundo y de sus cosas olvidado, y a descuido veis donde le ha llegado un gran amigo, al cual tuvo por muerto. Temer luego de un caso tan incierto, pero, después que bien se ha asegurado, comienza a holgar pensando en lo pasado con nuevos sentimientos muy despierto. Más, cuando ya este amigo se le parte, al cual partirse presto le conviene, la soledad empieza a selle nueva. Con las hierbas del monte no se aviene, para el yermo le falta todo el arte, y tiembla cada vez que entra en su cueva.